Hola, queridas consultoras, ¿cómo están? ¿Quieren saber dónde estoy? Giren su teléfono, pónganlo en horizontal y síganme, síganme. Ven, ven conmigo. Te quiero enseñar dónde estoy. Estoy en el estudio de grabación de nuestro experta Rostro Natura. Miren a todas estas personas, todo este equipo. ¿Se imaginaban este nivel de producción? Increíble, ¿no? Bueno, estamos grabando Experta Rostro Natura porque queremos brindarte el mejor entrenamiento, la mejor experiencia y la mejor información. Así que estoy segura de que me vas a acompañar en el estreno de este curso imperdible porque tú quieres ganar más y para eso hay que saber más. Te espero.